Oye, este domingo a las 8 de la noche, Puerto Rico gana versión padres, dos horas de entretenimiento de 8 a 10 para ustedes se queden en su casa con su familia a pasarla bien el día de los padres y este domingo se va a los 22,222 dólares, un súper programazo de padres, así que yo los veo este domingo y vamos en vivo, no he grabado, vamos en vivo, vamos en vivo. No se graba Alex. No, 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 papá. A las 8 aquí. A las 8 usted come allá, Jadie, viene para acá y la pasa bien en su casa al mediodía, a la una. O sea que tengo que venir para acá. A trabajar el domingo. Ahí está. Sí, hay paella, hay paella. ¿Ah, sí hay paella? No, no, paella y pael y pa todo el mundo ahí. Ok, bueno, ahora sí señoras y señores, vamos. A jugar, estamos preparados con quién es, quién es. Yo tengo ya por vía Zoom, ¿a quién tengo por ahí? Tenemos aquí a Lianet, prende el micrófono por favor. Lianet, prende el micrófono por ahí mi amor. ¿Verdad? ¿Verdad Tami? Tenemos a Lianet, ¿verdad que sí? Lianet. ¿Quién es? Aquí está Lianet, perfecto. Ahí está. Ok, muy bien. Óyeme. Voy con Lianet ahora, pero tengo una noticia importante. Si escoger un plan Medicare Advantage es una decisión importante. Tenemos, debemos considerar muchas cosas para asegurarnos que tenemos el plan más completo. Pero si escoges a MMM, puedes estar tranquilo porque es el único que se asegura de ofrecerte siempre mucho más como el beneficio de OTC a tu puerta. Oye, disculpa un momento, espérate. ¿Productor? Para, 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 para. ¿Otra vez? Anda. Está de cabeza aquí. ¿Productor? ¿Qué pasó? Tienen que ponerle el logo bien que después entonces... ¿Qué es así? ¿Qué es así? Sí, es así. Voy a verificar, pero es así. Verifica eso, porque para mí que es que está de cabeza, está al revés, no sé. No, es así, MMM está de cabeza. Mira que después te llama a la agencia, después te llama a Wilma de arregañarte. Normal, normal. Esto hay que chequearlo, esto hay que chequearlo. Ok. Pero verificamos, Adolfo, pero chequeame eso, ¿está bien? Pero gracias a nuestra buena gente de MMM, Leannet se podría llevar hasta 200 dólares en ¿Quién es? Eso es. Hello, buenas noches, Leannet. Hola. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿qué es eso? Todo bien, ¿de qué pueblo tú eres, Leannet? De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién estás ahí en tu casa, Leannet? Estaba con mi papá, pero se fue a descansar. Muy bien, pero está bien, pero estás tú ahí y él está tranquilito descansando. Sí, tengo una foto por aquí. Ahí está, mira qué lindo, muy bien. Es que hoy empezamos un poquito más tarde por lo del mensaje de Wanda, pero estamos aquí. Mira, Leannet, escúchame, mi amor, yo tengo unas fotografías, ¿verdad? Por cada fotografía que tú me digas quién es, yo te voy a dar 20 dólares gracias a MMM con un total de 200 dólares. ¿Está bien? Ok. Ok. Leannet, por los primeros 20 dólares, mi amor, ¿quién es? Verifica quién es. Vamos a ver. Está fácil, Leannet, está fácil, mírala ahí. Suhey. Mira, las fotos están como el logo de MMM, están de cabeza. Está de cabeza. ¿Esa es quién? Suhey y la mela. Eso es correcto, ya tiene los primeros 20. Muy bien, muy bien, Suhey. Muy bien, vamos con la segunda persona. ¿Quién es? Anda. Efecto blanco y negro ahí. ¿Quién es? No se distingue tan fácil. Está todo el mundo en la casa virando la cabeza así, así, mira, todo el mundo mirando así. ¿Quién es? Leannet, mira la cabeza a ver si lo puedes ver bien. ¿Sacó disco el otro día? Mira para allá. Con Farruko, con Farruko lo sacó. ¿Sacó un tema con Farruko? Reciente, facilito. No lo vea bien, no lo vea bien. De menudo, de menudo. Está fácil. No, no, no. ¡Sinonloca! ¿Quién es? Lo para la vida loca. ¿Ricky Martin? ¡Sí! ¡Eh! ¡Bien! Ricky Martin es nuestro, Ricky Martin. La reina de la noche. Ok, bueno. ¿Cómo dice Ale? Leannet, ¿quién es? Está fácil. Está todo Puerto Rico así mirando el televisor así para abajo, así, mirando así. Sacó álbum reciente, Ale. Sacó álbum reciente. ¿Quién es? ¿Quién es? Ene, le gusta tocar la guitarra, ve una guitarra por allá atrás. ¿Ese es quién? ¡Cani García! ¡Cani García! ¡Eso es correcto! ¡Ese es el Kani! ¡Muy bien! Nuestra Kani García. Muy bien. Ahora, Leannet, ¿quién es este chico que está ahí? ¿Quién es ese chico? Eje. Mira para allá. Está pegado. Su abuelo cantaba. ¿Su abuelo cantaba? Tremendo compositor también. Le metí al bolero, corta vena. Y a él le gusta a Jangiel, me dicen. Un apellido importante en la música. Pedro Capó. ¡Pedro Capó! ¡Eso es correcto! Ahí está. Mira lo que dio Sudeli. ¡Ay, qué lindo! Sudeli, mira que estamos ahí, nos están viendo ahí. Oye, próxima. ¿Quién es? Uh, ese es el Cangri de los Cangri. Ese es mi actor favorito, chacho. Ese es él. ¡Ese es él! ¡Ese es él! Y no es Santa Claus. Ese es... Ese es la leyenda de la película. ¿Quién es? Leannet, ¿quién es? Ese es Silvestre Stallone. ¡Sí! ¡Silvestre Stallone, muy bien! ¡On fire! Chacho, ese es... El caballo de los caballos, chacho. Ok, ¿quién es Leannet? Actor famoso también. Actor famoso. Súper conocido. James Cangri. No. Bueno, ese actor, cuando Adolfo, el productor, sale a la calle, le dice, oye, ¿pero tú te pareces mucho a...? Son dos gotas de agua, Alex. Eso me dice él, que cuando sale a la calle le dice mucho ese nombre. Dos gotas de agua. No. Jim Carrey, ¿no? ¿Cómo se llama? Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. No, ese es Brad Pitt. No, vamos con el próximo. Adolfo le dice, oye, ¿qué mucho tú te pareces a Brad Pitt? Le dice Adolfo. Igualito. ¿Cómo se dice? Al nacer, separados al nacer. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? Anda. El otro día estuvo conmigo por vía Zoom. Fácil. Vive en Miami. Mira para allá. Hace muchas novelas. Las cejas son de ella. Mira bien, Leannet, mira bien. Estuvo aquí reciente. Estuvo en Masterchef. Mira para allá. De Venezuela. Sencilla. No, no. Masterchef. Masterchef. No. Ok, esa es Gaby Espino. Gaby Espino. Gaby Espino. Ok, ¿quién es, Leannet? ¿Quién es? Ah, qué fácil. Voy a ti, Leannet. Voy a ti. Voy a ti. Qué fácil. Llévatelo, llévatelo. No sabemos si está de cabeza o derecho, pero... Derecho. Adolfo. ¡No! 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 Ese es Erick Elías. Erick Elías. Ese es de la novela. También lo confunden mucho con Erick Elías Adolfo. Sí, a cada rato. Ese es Erick Elías. No, no, Adolfo de Puerto Rico. Próximo. ¿Quién es? Es el radio. ¿No es el mismo? No, ese es el cantante español. Cantante español. Un famoso. Tenía el pelo como Rizzo hacia el principio y ahora sí es otro look. Ya sé, ya sé. Un cantito de canción, dale, canta ahí. Y el hombre canta... Ajá. Ya la saqué. ¡David Big Park! ¡Ese mismo es David Big Park! ¡Muy bien! Mira, último. ¿Quién es? ¿Quién es, Loret? ¿Quién es? Ajá. ¡Qué fácil, qué fácil! Yo sé. Está bien fácil. ¿Quién es? ¿Puedo decirle para ayudarla? Un actor de novela, canta. ¿Cómo es que dice la canción del JD? La de él. La de él. De hecho, es que después ella sabe. Después la saca muy fácil. Después ella sabe, muy fácil. Si yo lo digo así, como que ella va a saber. Él era casado con Gaby Espino. No. Ese es... Giancarlos Canela. ¿Cuánto se ganó? ¿Cuánto se ganó? 120, 120. ¿Pero te ganaste 120? 120. ¡Felicidades, mi amiga! ¡Felicidades, mi amor! ¡120 dólares! Bueno, Adolfo, yo tengo por vía Zoom los muchachos de... Para que me ayuden en la llamada y para saber de ellos cómo están, mis panas de los rufianes. ¡Dímelo, mis panas! Tengo ahí a Tony, a Teo y a Walberto. Muchachos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Cuéntame, ¿qué es lo que viene por ahí con los rufianes? ¿Qué está pasando? Mira, nosotros, con lo que está pasando mundialmente, quisimos hacer un tema que habla sobre la tierra. Sobre la tierra, tú sabes que cuando el ser humano está escondido, han salido hasta animales que ni se veían hace tiempo. Así mismo es. Entonces, pues nosotros hicimos una canción que se llama Tierra Despierta. Entonces, va a ser un compilado de canciones, un EP, no compilado, sino un EP de tres canciones que va a hablar sobre lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, en Puerto Rico y en el mundo entero. ¿Ya está en las plataformas sociales, muchachos? Es así, es así. Tierra Despierta ya está en las plataformas, está también en YouTube, que pueden ver el video. El video yo, pues, no pudieron salir los muchachos, salgo yo nada más, que soy el cantante. Este, por el coronavirus, tú sabes, tomando las debidas precauciones, pero lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, este, para esa fanática, ¿verdad? Que no hemos podido hacer un live, no hemos podido hacer un live, porque es bien difícil tener siete, ocho músicos a la vez y sincronizar toda esa música es un poco difícil. Mira, los rufianes, ¿dónde los podemos conseguir, muchachos? En las redes sociales, ¿cómo los podemos conseguir? Sí, tú escribes los rufianes PR y te aparece rapidito, los rufianes PR. Los rufianes. Bueno, vale. Dímelo, papá. Sí, queremos, los rufianes también queremos agradecer al pueblo de Puerto Rico que ha estado pendiente a nosotros. Claro. Queremos decirle a la gente que siga cuidándose. Claro. Queremos darle gracias a Dios también por todas las cosas buenas que han dado, mi enfermedad, a todo el pueblo de Puerto Rico que ha estado conmigo, en mi cáncer, al programa, a tu programa. Claro. A Alex, que tú siempre has estado pendiente a nosotros, poniendo nuestra música. Gracias. Y manteniéndonos al día. Así que queremos, ya estamos agradecidos al pueblo de Puerto Rico, a tu programa, a la gente por todo el cariño. Muchachos, gracias. Y yo tengo, los trajimos aquí porque yo quiero regalar mil dólares, ¿verdad, muchachos? Yo tengo una llamada loca que hacemos aquí todos los días. Y entonces yo necesito que cada uno de ustedes me dé un número del cero al nueve. Del cero al nueve, me tienen que dar un numerito. Dame un número primero, Tony. Dame un número, Tony. Siete, el siete. El siete. Dame un número, Teo. El cinco. O Alberto, dame un número. El tres. Los ponemos donde quiera. Y ahora, ahí está la modelo. Ahí está la modelo. Va a poner un número loco ahí. Ahí está. Muchachos, lo estoy viendo, ¿sabes? Lo estoy viendo. Cuidado. Lo estoy viendo. Yo no estoy viendo. Lo estoy viendo. Sudeli viene rapidito. Vamos allá con el 187. Más rápido que nunca, Sudeli. Más rápido que nunca, Sudeli. Más rápido que nunca. A las millas. Pero a las millas, Sudeli. Tú no tienes idea. Pendiente todo Puerto Rico con el 187. Espérate, si yo llamo y la persona yo le digo, si te quedas en casa y él me dice, Puerto Rico gana, le voy a regalar mil dólares. Empezamos con el 187 y son mil dólares que se pueden llevar. Todo el mundo calla, muchachos. Todo el mundo calla. Ay, bendito. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Vamos otra vez, vamos otra vez. 939, mil pesitos. Todo el mundo pendiente. Te imaginas que me llamen a mí. Yo me los gano. ¿Está sonando? Muchachos, todo el mundo callado. Párame la música. Todo el mundo callado. Uy, sí que sí. Yo sé que sí. Si te quedas en casa. ¿Hello? Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién quieres hablar? Sí, buenas noches. Soy Alex y J. ¿Quién? Sí, le habla Alex y J de Puerto Rico gana. Sí, dígame. Sí, sí, si te quedas en casa. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Manos arriba! ¡Gracias, Rufianes! ¡No tienen suerte los Rufianes! ¡Vamos a la pausa! ¡Hasta Puerto Rico gana! ¡Wow! ¡Mil pesos! ¡Mil dólares! ¡No te vayas! ¡No te vayas, mi amor!